yo creo que podemos pasar a ver el primer video el primer video que se llama ¿cómo activar un elfo? alo el checo ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? un saludazo al search pásanse por su canal también no sé si siga subiendo pero subí interesantes contenidos y yo salía en él ¿cómo activar un elfo? interesante siempre hemos tenido la vez pasada alguien en el chat comentó Lenin comentó que si podíamos hacer eso comprar un elfo y hacer una activación en directo está bien interesante, nosotros queremos sin embargo bueno más o menos lo coticé si están un poquito caritos si están caritos los los duendes pero vamos a empaparnos un poquito más con el tema vamos a ver pues estos videos vamos a empezar a ver cómo se activa un elfo y luego les voy a platicar una de una de una historia ahí medio interesante mándame un beso un saludazo y un besísimo vamos a cambiar de de pantalla para que vean a la señora a la señora a la señora sí, sí porque esta señora es la de que nos va a hablar de cómo activar un elfo vamos a empezar a ver y vamos comentando vamos a ver espero que lo escuchen bien déjenme también ver eso espérate, espérate, espérate no, no, no están escuchando no lo están escuchando vamos a empezar a ver y vamos a comentar no no sí, verdad no lo están escuchando a ver déjame entonces vamos a ver esto a ver, aguántame aguántame un minutito ahí te va ah, mamá méteme un arroz espérate, espérate perdóname que estamos aquí ya sabes cómo es esto nos escucha ya sabemos ya sabemos a ver, vamos a ver si escucha ahorita espérate, espérate espérate aquí y etcétera pero en este caso yo les quiero hablar espérate lo voy a bajar un poquito voy a bajar un poquito porque si no nosotros no nos escuchamos los elfos ¿cómo vamos a activar un elf? ahorita creo que ya se escucha a ver escríbame ahí si ya escucha la cara de la señora etcétera pero en este caso sí, ¿verdad? sí ya le bajé ya le bajé como quiera si se escucha muy alto cuando lo estemos viendo y comentando pues ya nos dice ¿no? a ver ¿cómo vamos a activar un elfos? bueno, pues el día de hoy lo vamos a descubrir muy bien pues primero que nada les quiero presentar a Pug él es mi hijo me encanta porque es un uno de los si se puede observar muy auténtico vean su carita bien hechecita sus orejitas su nariz oye, sí, está bien está bien hechecita y bueno, a mí me encanta mucho detalle bueno, para comenzar con el ritual antes que nada si observan aquí su collar que tiene tiene un cuarzo pues antes que nada lo vamos a limpiar bien con alcohol para evitar aquello eso de las energías malas y eso lo vamos a limpiar muy muy bien con alcohol y vamos a salir a un parque a un campo si tienen en su jardín algún árbol sin miedo lo vamos a sentar abajo del árbol así bien sentadito y le vamos a prender un incienso como este ok, ok lo pueden conseguir en alguna tienda esotérica también un incienso de copal y los vamos a presentar con él le vamos a dar la bienvenida a nuestra vida nuestra familia el Aldair Milchis el Aldair Milchis para que le den a ustedes bien la bienvenida pero antes que nada antes de todo ustedes tengan mucha fe la fe es muy importante y bueno pasando esto ya aprendieron es como un tipo de tulpa en ese sentido la publica cierta energía para que se pueda como que hagamos otra cosa eso de la fe yo siento el hecho de que tú crees que el elfo o el duende que tú estás activando se active pues es porque tú le estás dando como toda esa esa creencia de que sí se va a mover de que sí va a ser como un ser que se activa y te va a estar como protegiendo o va a estar a su cuidado o algo por el estilo le estás creando que sí pase como un tulpa un estilo tulpa lo del corso también es interesante porque se veía muy artificial le pueden cambiar el nombre o le pueden dejar el que tiene un dato muy importante ojo esto lo deben hacer de las 7 de la mañana a 6 de la tarde únicamente más tarde no ¿por qué? porque son seres de luz y estos seres de luz se alimentan de la energía del sol entonces no podría ser ya en la noche o más tarde únicamente 7 de la mañana a 6 de la tarde muy bien pasa pregunta ¿hay entonces duendes y elfos de la oscuridad? yo creo tipos y se pueden como que adiestrar o domesticar en el sentido digo si tú activas un elfo de estos pues es porque están como un tanto domesticados tal vez tiene que ver la manera en la que lo activas la manera en la que tú creas ¿no? también o cómo te comuniques con él usando esto lo puede tocar cualquier persona todas las personas lo pueden tocar siempre y cuando lo traten con respeto y con cariño ¿ok? y muy bien para darles de comer no es necesario que digan que cobra vida que ya se movió que no chicos eso es una total mentira para eso ¿para qué? ustedes a la hora de su comida de la cena o del desayuno lo sientan junto a ustedes se va a sentar ahí junto a ustedes ellos se van a alimentar únicamente de la esencia de los alimentos pueden comer la energía quiero pensar pero el hecho de que a ver es que está es interesante ¿no? porque el hecho de que diga a ella no se mueven entonces ¿por qué hacer todo este ritual que se hace? es que tal vez todavía no llega a eso a lo cual a lo mejor no más en el sentido de comer porque yo me acuerdo de Hamlet es que le dejaba un amigo que nos estará viendo y si no pues un saludo como quiera que tenía un duende bueno un elfo un elfo que le daba de comer semillas de girasol y que ya y que cuando se despertaba él nos contaba cuando se despertaba la mañana siguiente ya no estaban las semillas o había menos o estaban abiertas o estaban abiertas o así sí 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 o sea entonces no sé es interesante hay como hay como distintos bueno ya dice que se lleva la esencia de los alimentos chocolates etcétera todo todo lo que sea excepto licor y semillas de girasol que no semillas de girasol fíjate nada más y por qué le daban semillas de girasol a ese vato no entiendo eso no les gusta a ningún elfo ok bueno él le daba semillas de girasol etcétera lo puede cepillar su cabello todo pero siempre y cuando no cambie su estilo o no quite su estilo de auténtico duende siempre debe de ser un auténtico duende puedes hacer lo que sea pero que no cambie su estilo puedes dormir con él llevarlo a todos lados pero siempre y cuando todo sea con cariño y con respeto porque los elfos si tienen eso a ellos les gusta el cariño y la comunicación porque ya va a ser parte de tu familia recuerda al activar un elfo va a ser parte de tu familia y tienes que ser responsable con él y si no que pasa si eso sería todo de acuerdo al ritual es muy sencillo es un proceso que no es difícil no hay que casi casi estar bailando ni hacer la danza de la activación no 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 nada más recuerda de 7 de la mañana a 6 de la tarde en la salve de una virgen lo colocas bajo de un árbol sentado le prendes una varita de estas te presentas con él le das la bienvenida ya sabes a tu casa a tu familia a tu vida saludito al José Antonio en casting como no buenas noches los mexicanos hermano ya casi suscríbanse hola buenas noches Clary buenas noches hermano pásatela chido y disfruta del directo ok le puedes cambiar el nombre etc si tienes alguna duda algún comentario o algún tip no dudes en escribirme yo estaré si y lo que resta un minuto pero pues ya no se está haciendo como spam entonces fíjate que interesante esto de la alimentación del troll o sea digo puede ser como de la idea nada más del elfo porque bueno hay troll duendes o elfos pero en el tema este del elfo darle de comer si no le das o no lo llevas contigo a la mesa o algo por el estilo ¿qué pasa? este FM coming soon exactamente en castell exactamente de hecho publiqué publiqué en la pestaña de de publicaciones un adelanto un adelanto de ese canal bueno nada más fue ese logo pero vayan a verlo echenle echenle uno cuando avise que va a hacer este directo en la tarde va a estar bueno va a estar bueno este ¿qué pasa? ¿no? si no le das de comer o sea yo creo que es como una cuestión de entonces te hace travesuras ¿no? sí era lo que Hamlet nos decía no sé si recuerdas que decía la hacía travesuras a lo mejor la hacía travesuras porque no le gustaban los girasoles y él le daba girasoles pero qué raro sí qué raro qué raro es una situación interesante digo yo creo que no sé si sea por cuestión de el fabricante digo así como tipo chucky ¿no? así como sería cuestión por el fabricante el tema del elfo con su comida qué le guste que no porque yo creo que a Hamlet le dijeron dale semillas de girasol porque pues no creo que a ti se toco en el lugar de semillas de girasol o sea que a qué se debe eso la zona digo esta chica se escucha mexicana se escucha del centro del país tal vez entonces no sé qué tiene que ver el elfo también el elfo también cambia o pueden ellos tienen su propia personalidad o algo por el estilo o tú le cargas de esa personalidad yo creo no sé es es interesante ¿no? el ese tipo de temas pero vamos a ver otro video vamos a ver otro video me voy a cambiar de de pestaña porque el tema del árbol voy a hablar de esto del árbol un poquito de pestaña